Es un honor para nosotros, después de 44 años, tenemos ya desde el 2013 la ordenanza 4513, que Puerto Rico es pionero del reconocimiento de los veteranos del Vigil, que fue cuatro años antes de Malvinas. Una historia que se archivó en la década del 80, ¿no es cierto?, y ahora se desclasificó todo y se tiene un muy buen reconocimiento a nivel nacional ya. ¿Cuántas personas van a ser reconocidas hoy a través de este acto, aquí en Puerto Rico? Acá en Puerto Rico somos alrededor de 15 veteranos que son oriundos de Puerto Rico, ¿no es cierto? Y nos acompañan de otra zona también, que estamos invitados, que vengan a participar. Y también quiero agradecer a la señora Úrsula Sovich, que siempre apoyó incondicionalmente a los veteranos, especialmente a mí y a su hija Romina también. 15 personas que decíamos hoy, ¿de alguna manera reciben este homenaje, en este momento, en este día, que es tan significativo para ustedes, pero también para toda la Argentina? Exactamente, a toda la Argentina, ¿no es cierto?, de aquella época que fuimos movilizados, en octubre del 78, nos llevaron a la frontera con Chile, Chubut estuve también, y bueno, ahí estuvimos seis meses, al pie de la cordillera, patrullando la frontera en nuestro país, con 18 años, algunos tenían 17 años, bien acompañados por los oficiales y suboficiales del ejército argentino, de distintas fuerzas. Estamos hablando de gente que era muy joven en ese momento, tenían instrucción militar, estaban haciendo el servicio militar obligatorio, ¿en qué condiciones viajaron ustedes hasta ese lugar? Bueno, las condiciones, siempre, como es el ejército, era una guerra, ¿no es cierto?, y para nosotros no sabíamos que iba a una guerra, decían teatro de operaciones sur, pero no nos explicaron qué significaba, hoy uno sabe, y había cuatro teatros de operaciones en el evento del Beagle, y bueno, y ahí nos llevaron en condiciones bien, con el tren, con avión, sin asiento, toda la tropa adentro, y nos llevaron hasta el sur argentino, y bueno, y allá nos comunicaron para qué vinimos acá, para defender a nuestra patria. Bueno, momentos que son memorables para ustedes también, muchos de ustedes volvieron, pudieron volver. Sí, lamentablemente hubo 164 bajas en el ejército chileno y 34 bajas en el ejército argentino, ¿no es cierto?, hubo enfrentamientos en distintos lugares, que eso están en el archivo del Congreso Nacional, se pueden ver esos archivos. ¿Por qué es importante que se mantengan estos actos y que se mantenga viva la memoria, y para las generaciones más jóvenes también, por qué es interesante conocer parte de lo que pasó en nuestro país? Porque somos parte de la historia de nuestro país, yo siempre a mis hijos e hijas les cuento lo que con 18 años hicimos, igual a los héroes de Malvinas, que es algo que no se puede dejar de olvidar, algo así, porque formamos parte de la historia, igual que los soldados que acompañaron a Belgrano, San Martín, todos ellos, ¿no es cierto?, defendimos a nuestro querido y gran país.